No, 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 vale, no sé si no es específico, vale A Kevin le gustan los vídeos Yo te pongo de 34 ¡Folscreen! ¡Far! ¡Hostia! ¡Oye! ¡Epa! Para ¿Cree que ponía NSFW en vez de FSF? ¡Falex, escuchá, escuchá! ¡Escuchá, escuchá! ¡No! ¡No! ¿Cómo hicieron esto? ¡Queda muy bueno! ¿Qué? 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 ¡Para-ara-ara-ara-ara! ¡Vale! ¡La luz de Pallex! Si esa señora se pasó mi jardín de underteed dos veces como si fuese nada ¡Quiet! ¡Tú quiet! ¡Qué jodis! ¡Joder! Sigo que tiene un actor muy famoso esto esta existiendo wey esa persona detrás de nosotros parece familiar familiar es cierto creo que es la estrella del show no es ingles no es ingles como que soy la estrella del show hola cooking without en vez de cooking with emma es cooking without emma vamos ahora ostia bro epaa easy vamos a easy 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 no mentira normal normal deselar 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 pero que cancha do the task with haste no dejes de su guard oi si no pero si eres demasiado lento es un problema de habilidades es un problema de habilidades es un problema de habilidades pero es un problema de habilidades los peluches es igual que 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 paso pick the right one ah ya esta vale 15 6 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27, 28, 29, 30 Yeah! Si, esta ahi Que grande la de Mario Pero nunca lo llegue a desbloquear Ah, show trial completed Es verdad, nunca lo llegue a desbloquear Eh, una nota musical Que, que A ver, hard En esta, en esta yo gano Tu que, pick the right one Vale 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 3, 4, 3, 3 RAAAAAAAA Ostia, oh 11, 12, 13 13000, 12 Pero, te lo he dicho, 13 bro 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32, 32, 33, 4 Yeah! 12 among uz Oye, para mí en hard es más fácil Sí Destrói flying head Mira, si fallo esta, pierdo dos vidas Que bien Bro Consejo, quédate en el mismo punto y spamea click Mira, laser pointer ¿Para cuándo es un pixel pointer? ¡Es imposible! ¡Es imposible! No, no, es que no le puedo clickear ¡Hostia! Estaba cerca ¡Ah, que si tardas mucho mueres! ¡Claro! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Te trolea, te trolea! ¡La c*** de tu mamá! ¿Por qué tienes quini, sube? ¡Pro! ¡Gracias! Claro, porque sin sanity me tiene que trolear, ¿no? ¡Qué bien! Esta no la fallé Cuking... Cuking... Cuking without Emma Ehhh A ver... A ver esto A ver... A ver qué hice Hi, it's me red bass Otra vez este... Que fue into the bow like cooking with Emma Don't mess up or I'll get mad so high Vale ¿Cuántas dificultades? No puedes perder demasiado. He escuchado los drummers que están pasando esta noche. Black . ¡Mamá! Ahora que has puesto esa voz, queremos que volvamos a seguir con el Bowser Inside history. ¡Ah! ¿Qué es esto? Pescado! Es más... Mira, es más Patiens. Lo ha tachado. Lo que le gusta a Palex, la... La verga. Four eggplants, vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un chili. Pueden dejar de respirar mi nombre. Volvamos. Volvamos. ¿Sabes darle? Cuatro. No, no la sé. No la sé. No la sé. Un out of context puedo hacer con eso. No sabes la cantidad de semanas que llevábamos esperando por él. Es que Frey lo hizo una vez y no lo volvió a hacer. Sí. Me moriste. Me dio como un mes con ese chiste y yo digo a que se lo digo un momento. La verga ahí te... ¿Facilito? Facilito, facilito, facilito. Te me hago un challenge, un challenge dame. Un challenge. Te de un challenge. 70-40 al challenge. Uy, esto te da tres vidas pero qué verga... Esto te da cuatro vidas. Se ponen en cuatro... Vale, 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 vale. Vibra chaval. Yo prefiero utilizar Me hice 75% Dos minutos en Coracell Voy a hacer esa Me hice dos minutos En Coracell con 75% ¿Y esto? Pero, ¡bájate! ¡La piña! ¿No es una piña? ¿Qué es esto? ¿El lechuga? Nunca sabré lo que es, dos huevos ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, encima de vos se chucan entre sí Sí, 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 es jodido Che, ¿por qué estoy en Minecraft? Hola Ahora, ahora es que me doy cuenta también ¡Hostia! Bro Ok ¡Pecado! Pecado, pecado Bro Bro Un chile Un chile Un chile Dos huevos, mira, por favor ¡Ay! ¿Qué pasó? Hola Hola, ¿qué pasó? Ok ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡Está! ¡Está muy nudista allá atrás! ¡Pecado! ¿La de pescado es fácil? Creo Sí, muy fácil, ¿no? Mentira, mentira, mentira Bien Pero cuánto vida tengo que tener para el final, el show No lo sé No sé, simplemente no mueras Vale, no muero, no muero Eh, 12, joder Eh Ah, me falta Insanity también ¿Quiero hacerlo o no lo quiero hacer? Hazlo, hazlo, hazlo Ni en pedo Eh Porcagón no lo voy a hacer Pero voy a hacer A True Light Buenas Viruses are mirrors of their original hosts I can't rhyme with hosts without trying to sound dumb Pero Pero Eso no importa Este virus es un único Unico Hostia No, tenía que haber hecho el camino justo cuando salía eso ¿Qué fue un niño y la mujer? ¿Cuál es el hecho? ¿Alguien le encontré? ¿Find el uno que está faking? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! No! ¡Si! ¡No, basta! ¡Basta! ¡Es un montón! ¿Hab I been killed? Ok Excluя on you ¿Hab I asked a real personal question? Ok ¿Cuántas princesses have I asked before you In a specific attempt at the show? Bro Bro, bro I'm getting empty custom die Hostia, me detectan los save files De los otros juegos también Vale Es como el shows Vale, you, 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 you Si me decís 0, te voto Mentirosa, no, no Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa ¿Pero, pero por qué no le haces el click? ¿Habé been killed by Lu Kick 4? No, no tuve ninguna muerte, en verdad Ya está, votenla Hostia, es que tengo pocas Tengo, es que esta no va a tener sentido Preguntar, o sea, porque Excluyéndola tengo que preguntarle Si le pregunté a la verdadera princesa una question Cosa que en verdad Ah, fuck You know what A ver, boss ¿Habé been killed by the empty custom die? Si, 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 si Hostia, hostia Estoy entre esta y la primera Ahora A ver, vamos a ver la última pregunta O si no, vamos acá Al final de todo Mentirosa, mentirosa Voy a votar la primera Si extrañarte Fueron a Si Pero como no la sabía O no, no he tenido un momento Vida a true life Without asking the real princess A question Vale Si, si lo hubo Bien Among Us ¿Qué, bro? ¿Qué? ¿Por qué está viendo acá? Hola Ok, ok Yo creo que el achievement Debe de volver al sitio Ah, vale Creo que estos son como achievements Vale Puede ser A ver ahora ¿Qué me vas a mostrar? Este juego está muy guapo Me lo pasas Eh, se llama Five Shows Alu Geeks No No lo hice No No me digas que Si La cancha de tu ¿Por qué? ¿Cómo? 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 ¿Pero por qué? No ¿Cuántas vidas Tengo? Eso no lo sabes ni tú Ay, no No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no ¿Tienes 13 o 14? 14, 14 ¿Estás seguro? ¿Tienes 13 o 14? FGP Ay, Dios Tenía 13 o 14 Literalmente puedo No Literalmente puedo chitear Terminar la grabación Y ver lo que tenía la grabación 14 14 14, confía en nosotros Vale, 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 vale Vale, vale 14 14 14 14 ¡Votenla! ¡Votenla! No lo sé ¿Qué? 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 ¿Votenla? Para, para, para Para, para, para Vamos a preguntar a los demás Vamos a preguntar a los demás Para estar seguro ¿Qué le pasa? Por favor, Walo, confía en nosotros Es esa ¡Para, para, para, para! ¡Tírala! No, mentirosa Bro, no, qué lento No, hostia, qué lento ¡Ay! ¿Qué tal? Uno se los caso Uno se los caso Es el 4 Es el 4, por favor, Walo No es caso Si te matan, si te matan Nos puedes banear de tu server Vale, vale, vale Vale, vale Fine ¡Ay, me van a matar, me van a matar, me van a matar, boludo! ¡Me van a matar! ¡Hemos dicho! ¡Ay, Dios! Los iba a cagar a piñas, Dios No era malo Vale Vale Joa, lo que no lo hemos dicho Vale, también, tenés razón Vale, ve, ve, somos buenas personas ¿17? Sí, sí ¿Tenemos 17 vidas? ¿Qué es la TrueLine Sanity? No, 6 vidas Hay que hacerlo, eh Hay que hacerlo Yo jugaría Sí, sí, pero... Para, 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 para Halfway through the level The sauce meter cut in half Igual que me serviría Eso porque voy a recuperar... ¡Ah, no! Son Cuatro vidas, ¡hostia! Eh... Es que quiero Seguir, ¿eh? No te voy a mentir Vale, emergency meeting Eh... Me imagino Que esto va a ser diferente, como el Shows A mí no me meten So, basically, you just got trolled Ok, vale You have to complete a challenge now, vale You must Stolen information while While dealing with enemies Hide in the vent when something is there Walking in the shadows Click on any glitchy looking Sprites up here where you don't look Don't be So... Ok, va Vale ¿Vas a hacer eso si literalmente... Vale, entendí Dale click a la... A las cuestiones Hostia ¿Cómo te escondes del... del conducto? Claro, pero el problema es que... No tengo... Vale, ahí afuera también pueden aparecer Bro... Bro... Eh... Tres tú, te frees En la oficina, bro ¡Ay! Fuck No, no, no era el... No, era el... No es verdad Los glitches también Hostia... No, perdí dos vidas Vale Encima... No, ya fue Vamos al final show Estoy en desastre A ver Eh... Amatentemente... Como que un tachaval Hostia, tres vidas Es verdad Bueno, no Eh... Wario... Worst character in the game Ok More invisibility frame Como que worst character in the game No me hagas eso Welcome to the final show Hola Me imagino que va a ver Use your lives to get to the end Vale Vale Lo mismo Ah, que va a ser en 3D Movimiento Todo Es verdad Vamos a hacer el show Bien Ah, entendí, entendí Ah Espeedio jump Como... Como hay paro Como hay paro No tienes que disparar No hay paro Hostia Eso es como lo del Mario Manténme doble Para soltar más Ah Puede ser A ver Puede ser No No, no creo ¡Ay! He andado ¡Uh! ¡Que no saltan! Como que no hay nada ¡No! ¿Pero dónde tengo que ir? No, estoy hecho mierda Ah What What ¿Se puede subir ahí? What the fuck Para ¿Cómo? Ah Tengo que apretar espacio Vale Me di cuenta muy tarde En verdad Vale Ha llevado eso ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Sobrevive Sobrevive ¡Ay! ¡Ay! Que se lo muere Que se lo muere ¡No! ¡Qué horrible ¡Qué horrible que es esto! ¡Es imposible! Sí, ya sé No es imposible Yo le salgo un Dertele Esto para mí es free Vale 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 A ver A ver Por favor No Eso no me dio Mentiroso ¡Ay! Gordo La hitball la tiene Re grande No me dio Pero si No me dio ¡Basta! Ahí salta menos Salta menos Te cae una vida, bro Es pi... ¡No! Es peor ese juego Pásamelo, porfa Te lo paso Te lo paso ¡Hostia! ¡Qué dificultad! ¡Sí! ¿Paleximio? Sí No No es... No, es... Son... No, son... Son... ¡Habla bien! Aquí no es vimio nadie Vale Mira Tengo 19 vidas No digo nada Pero tengo 19 vidas Esta vez tengo 19 vidas Jugando con energía Sí, sí Dale, dale Va a ser el segundo Va a ser la... Literalmente va a ser el segundo Pish Confía Literalmente O sea Ni siquiera da la pregunta Directo al que la va a hacer No Sabes que voy a ir con 19 de vida esta vez Y si... Y si pasa algo, pasa algo Y ya está Lamentablemente Es lo mismo al menos Odio que Wario sea recontra gordo Y no me gusta eso Recuerda lo de sobrevivir, eh Sí No, es que no podía ir Agacha Pero tremendo, ¿no? Igual o las plataformas para subirse existen Sabes que yo no uso esas cosas Bueno Soy un furro Soy un furro Mentira Mentira No, no, no me tires fuego Lamentablemente O sea Ok, ok, 11 de vida, 11 de vida, 11 de vida, 11 de vida Ese es un bozo Uy, hostia ¿Se parece a vos? ¿Qué dijo? No sé Hostia No, se te pone una música de Terraria Que no sabes Eso, para, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hola Para, para, para No, 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 no ¿No lo puedes saltar encima del main? Ah, vale No, eso es imposible esquivarlo Vale, no, no, no Es imposible Pero Es imposible, es imposible ¿Qué? ¿Qué? A la mierda ¿Qué es esto? Eso pasa si no le das Ya lo sé ¿Otra vez? Tengo cuatro de vida No sé si llego Le tienes que dar dos golpes más Ay, no No, no 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 Dale Ay Le quedó un golpe, Wallu No, le quedan dos golpes No, le quedan dos golpes No, le quedan dos golpes Le quedan un golpes Pero Hostia A la mierda Eh, eh, Wallu Si, por favor, Wallu Wallu monoco ha saltado Oh Oh Sí 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 No, le pasó con uno de ellos ¡Uno! 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 ¡Qué jodido que está esto! ¡Dios! Desde que todavía no se ha acabado ¡Bien! 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 ¡Hostia! ¡Uh! ¡Para, para! ¡Para, para! Ese palo, parece palo Parece palo Palex hablando Si, tú siempre quieres considerar fíjate que esta todo es sucedido por no razón que es una culparidad que es una culparidad para todas las malas que pueden deudar en esta ciudad ¡Estoy fuera! ¡Sempe machen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese lo vi Ese fue el que me hizo Shamsker cuando morí en el En la trula inside Espera que Ah 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 Vale Ah Mira Quiero ver que eso los cambios en cooking With Abrema Redbad gets mad even faster Dios Some ingredients lag like Minecraft Como? Two more potatoes for carrot Ok Five fish plus two bells plus two bell Oh dios Ehhh Playing with power tampoco estará tan mal eh Coles power the only thing you need to know is viral Locate five reaches the room a little after 3am Vale Y el insanity mode Frequently switch between monitor and office to get rid Ok Pixel lugees for Ah Ok Lo que me estaba haciendo el sas meter en verdad era el sas Eh Che pero Es un montón esto Hay un montón de gente No te voy a mentir Creditos Alcopio Yo creo que As nubes Te loabas Yyyyyy Eeeem Oooo Yyyy Oooo Yyyy Oooo Si 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 ¿Qué pasa si se me queda sin batería el control? Ah, la típica. Oh, qué cool. Qué cool esa. No lo vi, no lo vi. ¿Eso lo desbloqueaste? No, no. Mira. ¡Hostia! ¡Oh! Eso sí que es original. ¡Dios mío! ¡Esto es lo que tiene que aprender Walug! ¡Eso es lo que tiene que aprender Walug! ¡Mira! Dios. ¡Joder! ¡Defiace a Mario en el celular sin perderse! ¡Dios! ¡Elar Insanity sin perderse la luz! ¡Dios! 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 ¡Horrible Power! O ser jugando con poder sin tener 100% de poder! Oye, lo de... ...a fake lie... ...te has... ...te has tenido que sacar un... ...un ERNGE tremendo, no? Y esas fotos... ...de... ...de f- Mira, Among Splashes, Splash the Theater Hub. Ahora es... ...araz que me di cuenta la mierdas de fotos que tienen para cada un chat... ...dieter... Eh, beat the final show with 21 lives No, no, basta Ah, igual creo que lo puedo hacer, depende del personaje Así que Untouchable beat 2, beat the final show without taking damage Vale, chupame la pija Out of stock beat 2 Hey, 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 mira el de arriba Achievement clicker Recuerde este achievement 10 veces Ya está Soy un genio Clicker game in the menu Turn off the PC Achievement clicker Turn off the PC and play ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No entendí Dice que acabó, dice que acabó apagando la PC Ya sé, ya sé No es literal Dice que juegues eso y que presiones el botón de apagar de tu PC Sí, yo soy yo Vale, no lo sé Make your mind already, go to new game Go to new game, then to extras, then to new game, you know the drill Ah, vale, vale, vale O sea, tipo ¿A dónde carajo vas? Espera, espera, espera Ahí está Go to new game, then to extras, then to new game, you know the drill ¿Qué es esto? Make your mind already, you stupid Mira, mira Este para practicar en CCR Oye, pero esto que... Dios, está muy complicado este juego, eh No te voy a mentir No te voy a mentir Gracias por ver el video.